Hola mi querida Echi como estas? Te mando un beso enorme desde Moscú Yo tengo 22 años Me llamo Victoria Estudio castellano hace 3 años Y no puedo hablar muy bien Por eso te pido disculpas que voy a leer algún texto que voy a decirte Porque no me acuerdo bien todo lo que te quiero decir De verdad es mi única posibilidad de decirte como te quiero Voy a contar un poco de mi Cuando era muy chiquita Tuve 6 años Y estaba durmiendo y tuve un sueño donde se ha escrito la palabra Argentina Cuando me he despertado empece a preguntar a mi mamá que es esto Y me contaba todo lo que sabia Y poco a poco empece a enamorar a este país Por eso me parece que somos muy parecidas Porque vos tambien creas que en la vida pasada vivias en Rusia Y yo tambien creo que en la vida pasada yo vivia en Argentina Para mi eso es muy importante y te quiero mucho Porque sos un ángel con el corazón muy grande Y siempre sonreís y amas la vida es muy importante Mi amiga de Argentina Mi amiga de Argentina ya ha enviado la carta que he escrito para vos Ella me dijo que salio una chica que trabaja en tu tienda Espero que podras ver este video Y que has leido tambien aquella carta Te quiero un monton y que Dios bendiga a vos y a tu familia Te deseo todo lo mejor Tienes el corazón muy grande Y por favor no te olvides de mi Música